La asignatura de prácticas escénicas es una asignatura que pone las bases para poder desarrollar y ser consciente de lo que tienes que hacer encima del escenario. Lo primero que aprendemos es lo que no tienes que hacer. Es decir, darse cuenta es como la vía negativa, lo que decía Grotowski. Darte cuenta de aquello que no tienes que hacer. Es decir, no hacer qué haces, no ilustrar, no empujar. Es dar cabida a la imaginación, a aquello que tienes que crear de una manera precisa. Tener en cuenta que una acción física sin un porqué no se convierte en una acción dramática. Es tomar conciencia también de que antes de hablar tu cuerpo ya está comunicando algo. Tú entras por la puerta y el cuerpo ya está diciendo algo. Entonces tienes que saber qué quieres decir. Pero incluso antes de entrar por la puerta. Es decir, cuando tú estás en esa puerta, esa puerta ya no es la puerta de réplica teatro. Es la puerta de aquella historia que yo voy a contar. Se llama prácticas escénicas porque trabajamos de una manera práctica como elaborar. Yo a veces digo que estamos elaborando, como construir una casa. Estamos con los cimientos, partimos de los cimientos. Nosotros somos la tierra o la roca donde se va esculpiendo aquello que tenemos que dar.